Hola bunteros, estamos en Punta Arenas Yo soy Pablo, yo soy Sofi, con una media de un número de mis hijos Bienvenidos a un nuevo destino Punta Arenas Bueno, Punta Arenas es un destino que la mayoría de la gente o viene porque... Queda lejos Si queda lejos Es la última gran ciudad de Chile al sur Y queda al borde del Estrecho de Magallanes El Estrecho de Magallanes es un estrecho en donde cruzan todos los barcos internacionales para cruzar del Atlántico al Pacífico Es donde se juntan los dos océanos La otra juntada está en Panamá Con lo cual hay mucho comercio internacional que pasa por acá abajo Por eso es tan conocido Punta Arenas Exacto, por eso también tiene tanta población Comparado con Ushuaia en Argentina Es una ciudad con más de 120 mil habitantes Con lo cual es una gran ciudad para lo que es la zona geográfica del mundo La mayoría de la gente que viene a Punta Arenas, muchos vienen de Paso Muchos vienen a comprar, sobre todo de Río Gallegos Pero nosotros dijimos, nos vamos a quedar Y vamos a ver, vamos a vivir un poco más la ciudad Y descubrimos que es una ciudad hermosa y que tiene un montón de cosas para hacer Desde trekking hasta naturaleza y misma visita de parques nacionales Bueno, importante si vienen por tierra, cómo es el traspaso Como toda frontera terrestre tenés dos partes Salís de Argentina, entrás a Chile Bueno, acabo de hacer la salida de Arcelino Acabo de hacer la salida de Arcelino Voy a hacer una presión integral de la mitad de atrás Son dos pilas, una para migraciones Que te dan este papelito El primero y el segundo Me van por el auto, en la aduana Se van a tener que ir y presentarnos a Chile Un taloncito Que es después lo que tenés que entrar a Chile Con lo cual no lo pierdan Y un formulario Esas dos cosas te revisan de que no lleves Los limitantes más grandes son frutas y verduras Y carnes Que eso no se puede pasar entre los países Y después cuando llegas a Chile Entregas ese talon, entregas el formulario Y te van a dar un ticket Parece un ticket literal de PDI Que es la policía de la frontera Que lo tienen que guardar Porque sin eso después no pueden salir Bueno, listo Incluso Chile Es donde guardan este papelito De PDI Bueno, listo atrás a Chile Así que nada, tenés esos, esa aduana No podés tener nada, ni animado Y tal Y pasas Nos hospedamos No en el centro de Punta Arenas Sino que nos hospedamos en una cabaña hermosa Muy cerca, muy cerca de todas las actividades Que la recomendamos La recomendamos puntualmente esta cabaña Que la verdad que es espectacular Estamos en medio del bosque La cabaña se llama Altos de San Rafael Es un barrio cerrado Es súper segura Es ideal para familias Además, es como toda hecha en madera Tiene una... Como una estufa Que cocinamos Pero nada divino, bro Los huéspedes Son un amor Bueno, ¿qué estamos haciendo, Cata? Estamos... Estamos... Desempacando las mochilas Porque recién... Recién... Nos... Llegamos Llegamos ¿Y qué es lo bueno de esto? Lo hacemos todo aquí... Y las ponemos en ese estante Y es mucho más fácil empacar y desempacar Y además tenés toda la vista Aunque un poco arrugadona Sí Pero bueno, la ropa que usamos Tampoco es necesitar No Hay un gatito aquí ¿Querés verlo? No, 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 no No, no, no No, no, no Me lo hicieron a propósito de ustedes Te juro que no Sí ¿Por qué hicieron Me quiero agarrar eso a mí? La defensa toda esta que te... Saben que los gatos Se van a la persona que odian Que odia a los gatos Ah, ya me estás pinchando Me estás rasguñando a propósito ¿En serio? Pero a Pablo siempre le pasa lo mismo Me estás tocando mal Me estás chupando Me estás chupando Me estás chupando ¿No te estás tocando? No, un cuarenta Una de las primeras cosas que hicimos Fue ir a un hito viajero Que es visitar el faro Es el último faro del continente americano Es el faro más austral No confundir por favor con Ushuaia No se pongan nerviosos Que Ushuaia es el faro del fin del mundo Pero en una isla Acá digo que es el último faro continental Sí, y que aún continúa activo Exacto, sí Un trekking de más o menos entre 5 y 6 kilómetros de ida 5 o 6 kilómetros de vuelta Accesible, vas costeando el estrecho Sí, no tiene pendiente Así que lindo para hacer Lo único más difícil es que tiene un par de piedras Y lo buenísimo es que lo pudimos hacer con las chicas Custó un poco pero fue como un preludio Para base de torres del Paine Y nos queremos poder hacer Palo attacking ¿Con qué Oli? Con palo attacking ¿Listo? Pablo es la persona con más paciencia para hacer trekking con niños Este trekking fue buenísimo Se los recomiendo Pero si tienen hijos Les va a cansar un poco Pero no pasó nada Pero vale la pena Porque después ves un faro increíble que les va a encantar Bueno, esto que ven acá estoy casi segura que es de los yamanas Los yamanas o yaganes son los que habitaban acá en toda lo que es zona Tierra del Fuego En la región Ellos eran nómades Y hacían estas canoas Y con las manos Iban de isla en isla Digamos, no es que se quedaban en ningún lugar en particular ¿Cómo te sentís de que hiciste todo un trekking de 11 kilómetros vos sola? No, porque fui todo a cococho La segunda cosa que mucha gente viene a hacer acá es ir a la zona franca Es grande, yo pensé que iba a ser algo bastante pequeño Es grande para que se den una imaginación Si alguno conoce Miami es como un mall de Miami Parece un outlet de Miami Claro, uno de esos aules de Miami tipo el Ventura Una cosa así Bueno, estuve viendo precios No sé, porque en mi computadora Vamos a ver en el ASUS 249.000 pesos chilenos Que son más o menos 270 dólares Bastante bien Si me sorprendió el iPhone 15 el nuevo 128 GB El Pro 1150 dólares Ese lo veo bastante buen precio Y otra interesante es la Play 5 Que está a 500 dólares Es la de un Tegra Yo no entiendo nada Pero dicen que es la que vamos La tercera cosa que hicimos Y no se los recomiendo Tienen que hacer es navegar por el Estrecho de Magallanes No te entra más ropa No te entra más ropa No, tampoco A ver un pantalón Vamos Tuvimos la suerte Hicimos un tour de avistamiento De fauna y flora Estamos acá Una mañana pero la verdad que estoy muy cómoda tengo muchas capas de ropa porque nos dijeron que nos vamos a mojar que el tiempo acá el tiempo magallánico es impredecible pero bueno, ya vimos una espuma con lo cual quiere decir que alguna ballena hay, esperemos, siempre es cuestión de suerte pero la idea es un avistaje de fauna se pueden ver delfines toninas y vamos a ver con qué nos encontramos saben que lugar donde existe este tipo de avistamientos, lugar donde nos apuntamos así que vamos y bueno, en cuanto a flora ves todo lo que es hay bosques de algas hay bosques de algas, yo no sabía que eran así son de 540 metros de largo se agarran a la piedra de abajo van creciendo para arriba la explosión es muy grande literal, algo que en principio a la vista parece chocar y decir che que es esto pero en realidad es un bosque de algas impresionante navegamos junto a delfines australes que estábamos ahí no los veíamos la primera hora la primera hora y media creo que no el señor pobre el señor pobre no sabía ya que ahí están, ahí lo viste allá ahí lo viste ahí lo viste wow viste wow 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mi héroe! ¿Qué tenemos que hacer si venimos a Puntaria para hacer lo que hicimos nosotros? Vengan a visitar el Estrecho de Magallanes, contáctenos Kayak Agua Fresca Che, eso es para recomendar y no saben lo que fue, espectacular No, 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 ya van a ver todo Parte de organizar cualquier viaje es contratar tu asistencia al viajero Por eso en todos nuestros viajes nos acompaña AXA Assistant Y nosotros puntualmente tenemos el paquete Black que es hasta un millón de dólares Tenemos el plan anual pero hay un montón de paquetes y distintos planes para según tu conveniencia Y recuerden que la asistencia al viajero no es solo por cuestiones de salud Que obviamente que también te lo cubren Pero también te acompaña pre-viaje, durante el viaje y post-viaje ¿Por qué? Por una pérdida de una valija, una cancelación de un vuelo Y cualquier otra contingencia que pueden llegar a tener Muchas gracias AXA por acompañar a nuestra familia en todos nuestros viajes Otra cosa que se puede hacer es ir, hay dos tours más Uno es poder ir a Bahía Inútil que es relativamente de cerca de acá Y hay una colonia de pingüinos rey Nosotros no la hicimos porque venimos justamente de Malvinas Donde está la más accesible Y el último tour que es recomendable hacer Nos dijeron es ir al Parque Nacional Agostini Agostini fue un parro con cura Un obispo, mejor dicho, que era escalador Y tanto desde el lado de Argentina como del lado de Chile Es muy conocido porque fue el primero en su fan de escalar Que trazó los primeros mapas y senderos de la Patagonia Y así es como la Patagonia se hizo tan popular a nivel internacional Nosotros no pudimos ir porque necesitas, digo, o por navegación Que necesitas una navegación de más o menos 32 horas Nosotros vinimos tres días O si no, por auto y tenés que ir a un ferry que sale una vez al día No es sencillo Sí, el tour dura 12 horas Claro, con lo cual, digo, si vienen y lo quieren hacer Lo tienen que hacer con tiempo Dale, hacele, dale Ay, qué linda caballito ¿No me dejas? Yo te dejo Dale, dale Dos recomendaciones extra para los subtítulos Primero, el mercado, el mercado municipal para comer riquísimo Y segundo, pasen por la costanera Hay decenas de barcos que nosotros pensábamos que eran abandonados Son presos filipinos y chinos Yo no lo puedo creer No, es una locura Y sin contar que hacen pesca por arrastre Con lo cual lo que agarran en el arrastre es ballenas, tiburones, delfines Nosotros sabíamos de esto porque en Argentina también pasa Lo que pasa es que ahora se ve que nos dijeron que es como que están ahora de vacaciones No, y porque otro problema que hay es que acá no hay plataforma marítima Porque es el estrecho Entonces la única limitante es No pueden estar a menos de 200 metros de la costa 200 metros ahí Y no pueden desembarcar Nada, están todos presos Con lo cual hay que se caer en el mar O se lo comen a centolla o se congela Hay pero millones, están hechos bolsa Y están todo el día pescando Nosotros de hecho cuando estamos abandonados Sí, pensamos que estaban abandonados Y bueno, es un tema internacional súper importante Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado Si hay algo que nos olvidamos y quieran sumar Lo pueden dejar en comentarios Y ojalá puedan conocer esta ciudad que es una ciudad muy buena Como siempre y compartanlo para que más gente nos pueda conocer Y pueda venir a la vecina ciudad Y miren lo que tengo acá atrás Un cacharrito ¿Qué les decís a los munderos? Que les recomiendo este viaje porque es muy buenísimo Y esta casa que tiene un grande para mí Es la cortadora de pasto y es nuestra mascota Chau 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 Gracias por ver el video.